Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Alejandra, en el video de hoy voy a hacerles un tutorial que hace un montón de tiempo no les hacía y me acabo de acordar por qué y es porque me demoro un huevo de tiempo cada vez que grabo un verraco tutorial pero el caso es que hoy, por fin, me salió un half cut crease, que estoy haciendo como la mitad de un cut crease, no completico especialmente porque para los que tenemos párpado caído, la caída siempre es afuera, entonces como que si lo hago en la mitad me queda bien entonces por fin este me salió bien, siento que quedó bonito, entonces decidí mostrárselos hoy en cámara porque me sentí muy orgullosa de cómo quedó para ver todo el proceso del rostro, de los ojos y de los labios y en la cajita de información les voy a dejar los productos que utilicé a lo largo del video así que si quieres saber cómo hago este tutorial, sigue viendo el video bueno voy a comenzar con la prebase, voy a poner esta prebase que es tipo color piel también podrían utilizar un corrector y haría el mismo trabajo yo lo difumino con los dedos porque creo que el calor del dedo ayuda a que quede más parejo y lo selló con polvos sueltos pero solamente en la parte de la ceja este color más oscrito lo voy a empezar en la parte casi esquinera del ojo voy a ponerlo en una franja más bien gruesa ocupando la tercera parte del párpado pero no lo voy a poner en la cuenca porque en la cuenca voy a poner ese cafecito oscuro no sé si lo notan pero los dos colores aunque son diferentes no combinan mal trabajan muy bien juntos luego limpio la brocha de todo pigmento que no quede nada y ahí empiezo a difuminar los dos colores acá puede uno tardarse un montón dependiendo de cómo lo quieras de cómo trabaja la sombra, de la brocha que tengas entonces es muy relativo, depende como lo que te demores tú con tu situación hasta que tú veas que los colores quedan parejitos ahora voy a utilizar un tono más cálido pero solamente lo voy a concentrar en la parte externa de la cuenca casi que haciéndose desvanecido para que se vea como un difuminado bien bonito y luego de limpiar nuevamente la brocha de color vuelvo a difuminar todos los colores que ya he puesto juntos y empezar a mezclar ese cálido con el café y el rojo y con una brocha limpia, un poquito de polvo suelto nomás difumino el corte ya externo para que quede el color más suavizado si tengo que volver a intensificar un tono lo hago y no importa cuántas veces tengas que difuminar lo importante es que quede bien ahora con el corrector líquido voy a poner el corte de la cuenca voy a definir la parte interior y aquí me doy un poquito el lujo de subir y redondear un poco la cuenca o el párpado móvil para que mi ojo de por sí se vea más abierto que naturalmente no lo es porque es un poquito encapotado entonces es como que aquí logro un efecto de que levante algo la mirada y después de que pongo el corrector me luzco con estas dos sombras luminosas de Jaclyn Hill de la plata de Jaclyn Hill de Morphe ambas son muy lindas entonces intento mezclarlas lo mejor que puedo hay una que tiene un acabado un poco más rosa entonces acá estoy poniendo más del que tiene como doradito con este también defino algunos bordes yo no sé si lo notan pero creo que la mayor diferencia entre un look pro y un look más bien como beginner como el mío es la atención a los detalles digamos en el otro ojo no me fijé y muchas de las sombras cayeron en el delineador haciendo que no se viera el negro parejo en realidad si hubiera limpiado eso lo hubiera corregido el delineador se hubiera visto más bonito yo hubiera podido engordarlo como un poquito más que creo que era mejor hacerlo así pero si lo notan en el segundo ojo que es el que estoy haciendo se ve la diferencia completamente y ha mejorado un poco entonces todo depende como de la práctica aquí mi cámara me odia y por ende puso borrosa la imagen porque son las cosas que pasan cuando no se graba solo tengo que concentrarme tanto en el delineado que no puedo ver la cámara al mismo tiempo entonces pero no ahí se alcanza a ver un poco y este sí lo hice un poquito más gordito como les voy a decir al final del video pues este delineador es nuevo entonces lo estoy aprendiendo a usar y estoy practicando un montón con este tipo de looks especialmente porque me gusta aprender las técnicas para el párpado caído mientras que la sombra clarita me abre mucho el ojo el delineador lo que hace es que lo levanta al final entonces crea un efecto muy bonito para el rostro voy a poner una prueba de De Natura 1 que es Blur Me para que la piel se vea un poco más suavecita y sin tanta textura a pesar de que ha tenido unos días difíciles voy a utilizar el corrector en crema de Catrice para tapar algunas de las manchitas o granitas que tengo como muy evidente no me voy a esforzar mucho en hacerlo muy pesado quiero que sea como más ligerito porque las bases de por sí tienen buen pigmento entonces no creo que sea necesario esforzarme mucho acá y también me voy a ayudar con este corrector para pulir esa alita miren lo bonito que deja este efecto ya el resultado final hace que el ala se resalte un montón y se vea todo como más profesional al ponerlo por debajo de la base y justo antes del corrector para iluminar pues se va a ver más natural yo combino estas dos bases porque me encantan los resultados que dejan en la piel se ven muy suaves dejan una piel más fresquita no se ve tan pesada y juntas dan alto pigmento entonces me gusta bastante aparte que su tono es amarillo entonces me gusta para el corrector voy a utilizar el corrector líquido de Maybelline esta esponjita yo sé que la debo quitar pero si les soy sincera yo intento usarla al menos dos o tres veces porque me gusta cómo se sienta en la piel antes de botarla porque se vuelve una nada muy rápido o sea como que después de los tres o cuatro usos ya se pone muy feita pero me gusta dejarla los primeros porque me gusta cómo se siente en la piel lo difumino muy bien no tengo que poner tanto porque la base ya había ayudado un poquito y como ya había limpiado el alita entonces digamos que ahí ya tengo más corrector entonces no es necesario aplicar tanto voy a poner los polvos sueltos en una medida justa sin poner tanto para sellarlos si se llegan a tocar con los delineadores pues no pasa nada porque afortunadamente ese polvo se puede quitar muy fácil sin dañar el delineador para el resto del rostro voy a pasar con la brocha para que quede mucho más suavecito y fresquito y con un bronceador mate de Sammy voy a darle un poquito de calidez al rostro al igual que hacer un poquito de contorno voy a utilizar el rubor compacto de Sammy en el tono Lady para darle un poquito de color a mis mejillas este tiene un subtono todo duraznito lindo y para iluminar voy a utilizar el Peach Goddess de Jeffree Star porque creo que sale mucho a tono como con el look en general me parece que se ve lindo para terminar los ojos voy a utilizar un delineador blanco este lo voy a poner en el párpado inferior y no voy a tocar la línea del agua lo que voy a hacer es utilizarlo como un tipo prebase para que los colores que yo voy a poner encima pues se resalten un poco más voy a tomar este voy a tomar este verde mate no sé exactamente como qué tipo de color será esto con un agua marina pero pues no sé til o algo así y con una brochita angulada lo pongo sobre todo de esa línea blanca y para difuminar ese color mate y darle como más dimensión bueno lo difumino con una brochita limpia y luego utilizo este satinado que viene como por la misma línea pero con una brochita en punta como en lapicito en forma de lápiz y así logro que quede más suave y un efecto pues más bonito y luego vuelvo y lo difumino como con una brochita limpia para limpiar la forma y repito el proceso en el otro ojo yo no sé si lo notan pero tengo un pelito y una ceja ahí que está corrido y no lo había visto sino hasta cuando empecé a editar y me volvió loca porque desde que se corrió no lo quité nunca en todo el video no lo arreglé y mientras lo estaba editando me estaba volviendo loca así que pido mis disculpas si alguien tiene un poquito de toque y se lo estoy alborotando con esa ceja ahí fuera de lugar pongo las pestañas postizas bien cerquita al delineador este proceso ya lo hemos visto un montón de veces no tiene ciencia muy bien y utilizo el mismo delineador que como afortunadamente es mate pues puedo tapar con los restos del pegante de las pestañas y que no sean muy evidentes que sea toco más parejito y más pulido ahora paso con la pestañina y para los labios quería hacer algo diferente porque de arranque creí que iba a ser algo mate y luego me quedé pensando y no sé quise hacer algo como más brillante entonces utilizo este lápiz de Sison para utilizarlo como forma de labial y darle color a todos los labios que aunque aparezcan secos no se preocupen porque después voy a ponerle este brillo de volumen de Catriz voy a intentar encontrar el tono para buscárselos y dejárselos en la cajita de información creo que hice un video con este brillo pero pues me encanta porque aparte de que hidrata un montón se siente un poquito como esa inflamación de los labios por decirlo así en donde quedan más rellenitos y se me hace que quedó bonito o sea es súper brillante el look eso sí pero pues no sé se me hace que la combinación quedó linda y que no quería ser el típico mate de siempre creo que quería arriesgarme un poquito más y este es el maquillaje terminado los ojos toman su tiempito en hacerse sobre todo si estamos aprendiendo como la técnica yo todavía estoy aprendiendo a familiarizarme no solo con la técnica de las sombras sino con el delineador que como ven es nuevo es líquido es mate es de NYX funciona súper bien pero yo todavía no me muevo muy bien por las áreas del delineador líquido me está costando un toque de trabajo pero llevo cuatro días seguidos haciéndome un cat eyeliner porque mientras más lo haga más rápido voy a aprender y pues a mí me gustaría aprender cómo hacerlo súper bien si tienen dudas sobre el proceso cómo lo hice lo pueden dejar en los comentarios del video yo feliz y les respondo como les comenté al principio todos los productos que utilicé en el orden que los utilicé se los voy a ir poniendo en la cajita de información y si te gustó este video no olvides darle like comentar y suscribirte a mi canal que también me ayuda un montón espero que estés muy bien y nos vemos en el próximo video y y y Gracias por ver el video.